Atención, que una fuerte explosión dejó cinco personas lesionadas, una de ellas con quemaduras en el 80% de su cuerpo. El incidente ocurrió en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. La conflagración se presentó en dos fábricas, una de pegante y otra de alcohol, ubicadas en el municipio de Chipaque. Cinco vehículos estuvieron involucrados, dos de ellos que movilizaban ganado. Los bomberos de Cundinamarca lograron el control del incendio. Uno de los heridos, que reviste gravedad, fue trasladado al hospital Simón Bolívar en Bogotá.